de la avenida 80 en el occidente de Medellín, ahora los conductores no podrán superar los 50 kilómetros por hora, esto con el propósito de reducir los incidentes viales en este sector de la capital antioqueña. El nuevo límite de velocidad regirá las 24 horas en esta importante avenida desde el sector de la agua catala hasta la 80 con la 80. Mucha gente nos dice es que la ciudad no se puede andar a eso, efectivamente en muchas horas de la ciudad se anda a mucha menos velocidad, pero en las horas de la tarde o en las horas de la noche y la madrugada que pueden desarrollar mayores velocidades es cuando hay una relación directa entre menos incidentes pero más muertes por esos incidentes. Esta medida busca reducir el número de incidentes viales y su gravedad. En su piloto en la autopista norte, los incidentes se redujeron en un 62%. No creo que la ciudad hoy entienda lo que implica la muerte de una vida en un incidente vial, lo que genera en términos de desarrollo económico para esa familia porque muchas de estas personas que transitan en moto o que son peatones para ir a trabajar o para ir a estudiar, muchos de ellos son el sustento de esas familias. En lo corrido del año en Medellín han muerto 216 personas en incidentes de tránsito, en su gran mayoría motociclistas y peatones.